Bienvenidos al Cine Debate de esta semana. Soy Ismael Ortiz Romero y me da mucho gusto saludarles. Sin más preámbulo entonces, hablemos de cine. Una película dramática e impactante llegaba a las pantallas ya hace más de una década, cimbrando las emociones del público que era testigo de la desgarradora historia. La cinta Precious, Bait on the Nobel Push by Zafari, y que en México y Latinoamérica conocimos simplemente como Preciosa, fue un éxito en críticas y en taquilla en 2009, año en que llegó a las salas de cine. Pero antes de ese gran éxito, en todo el mundo y de su estreno comercial, la cinta no contaba con una compañía distribuidora a pesar de haber sido elogiada en festivales de gran renombre como el de San Sebastián, Cannes, Sundance y el de Toronto. Es hasta que en Sundance gana el gran premio del público cuando la todopoderosa Oprah Winfrey se fija en ella y así, la historia de la película cambia. Al momento que se anuncia oficialmente que Oprah Winfrey y Tyler Perry fungirían como productores ejecutivos de la película, es cuando se comienzan a abrir puertas para su proyección global. Así, Lionsgate toma las riendas de la distribución, convirtiendo a Preciosa en un éxito en todo el planeta. La cinta, dirigida por Lee Daniels, contó también con un elenco de grandes estrellas con proyección internacional como Paula Payton, Monique, Lenny Kravitz y Mariah Carey, lo que ayudó a que el público se sintiera más atraído a la historia, puesto que la protagonista fue el entonces debutante Gavri Sideby, una estudiante de psicología que audicionó por accidente y que su actuación fue tan sorprendente y emotiva que logró estar nominada al Oscar como Mejor Actriz, compitiendo en esa categoría con verdaderas titanes del cine como Meryl Streep y Sandra Bullock. Pero fue la actuación de Monique, la comediante que se dio a conocer por la cadena de televisión VH1, que no solo sorprendió, sino aterró al planeta entero por su poderosa, convincente y espeluznante interpretación al encarnar a Mary, la madre de Preciosa y la gran villana de la historia. No fue sorpresa entonces que ese año Monique arrasara en la temporada de premios, pues su actuación fue reconocida con todos los galardones a Mejor Actriz de Reparto, incluyendo un Oscar. Otra sorpresa en esta cinta fue la contratación de dos superestrellas de la música para papeles estelares. Lenny Kravitz incursionaba por primera vez en el celuloide interpretando al enfermero John. De igual manera, Mariah Carey fue contratada cuando la ganadora del Oscar, Helen Mirren, declinó la oferta de interpretar a la señora Waze por no poder ajustar su agenda a los tiempos de filmación. Al contrario de Kravitz, Mariah ya había incursionado en el cine, pero de forma no muy afortunada. Sin embargo, en esta película, la actuación de ambos fue reiteradamente elogiada. Preciosa es una película con un mensaje poderoso de resiliencia y sororidad. Asimismo, el tratamiento humano, pero crudo de temas como la discriminación, el VIH, el analfabetismo, la obesidad y la pobreza no solo hacen de la historia un potente acto de reflexión, además convierte la emotividad en una poderosa arma para analizar comportamientos humanos que desafortunadamente no hemos podido erradicar. Por ello, Preciosa es catalogada como una película inquietante y enternecedora que nos permite ver de manera clara el poder de toda persona a sobreponerse a las adversidades, sean del tamaño que sean. Gracias por ver el Cine Debate de esta semana. Como es costumbre, quedo en espera de sus comentarios en las redes sociales que aparecen en pantalla. Soy Ismael Ortiz Romero, estás en libertadohaxaca.info y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!